No tenemos ni una sola duda, la familia que ha formado William Levy y Elizabeth Gutiérrez siempre se ha caracterizado por la gran unidad que existe entre ellos. Esto se ha visto reflejado en los momentos más difíciles que han pasado por sus vidas, tal y como acaba de suceder el pasado mes de octubre, cuando su hijo mayor, Christopher Levy, tuvo un aparatoso incidente. Desde ese momento, la familia del joven ha permanecido a su lado y ahora, después de varias semanas, reaparecen en redes sociales. Parece ser que la recuperación del joven va muy bien. El pasado mes de octubre se dio a conocer que lamentablemente Christopher tuvo un incidente mientras manejaba un carrito de golf. Al parecer, él iba a gran velocidad y cuando dio la vuelta, el carrito se volcó y cayó sobre sus piernas. Los servicios de emergencia llegaron inmediatamente y el joven tuvo que ser transportado en helicóptero hasta el hospital más cercano, donde fue intervenido quirúrgicamente en sus rodillas. Desde ese momento y al lado de su familia, Christopher parece que se va recuperando poco a poco. De hecho, ha sido la propia Elizabeth quien no se separa de su lado, ya que en estos momentos William Levy se prepara para su gran regreso a la televisión mientras se encuentra en Colombia. Por primera vez desde el incidente, la familia reaparece en redes sociales, dando una señal que la recuperación de Christopher va viento en popa. A través de su cuenta oficial de Instagram, específicamente en sus historias, la también actriz compartió un pequeño video, en donde en apenas unos cuantos segundos podemos ver que está tomando la mano de su hijo, en lo que parece ser una cama de un hospital. Notablemente podemos ver la unidad y el gran amor que existe entre ambos, a pesar de que están viviendo tal vez uno de sus momentos más difíciles en la vida. En este video la actriz escribió unas pocas palabras, las cuales reflejan el gran amor que se tienen, y sin ofrecer mayores detalles, pudimos darnos cuenta que efectivamente se trataba de Christopher, ya que ella también lo etiquetó. La actriz únicamente escribió, Lo sorprendente es que desde el día del incidente, toda la familia se ha mantenido alejada de redes sociales, únicamente se han enfocado en la total recuperación del joven. Salud que de hecho Christopher parece que va recuperando poco a poco, pero favorablemente. A pesar de esto, como siempre, la familia siempre ha estado muy discreta. Y es que algo que caracteriza a este clan es que son muy, muy discretos sobre su intimidad. Por lo que ahora que vimos esta fotografía de Elizabeth y Christopher, nos dio tanta alegría ver que se encuentra mucho mejor. Sin duda alguna lo tenemos que decir, la familia Levi Gutiérrez, es una de las familias más queridas del medio de la farándula. Algo que se ha visto reflejado a lo largo de estos meses, después de que se hiciera público el incidente de Christopher. Los fanáticos tanto de William como de Elizabeth, no han dejado de escribir en redes sociales, mensajes de apoyo para su hijo. De igual manera, en cuentas de diferentes programas de espectáculos, han pedido que se informe acerca de la salud del joven. Por lo que Elizabeth Gutiérrez, en su cuenta de Instagram, le agradeció a todos y cada uno por esos mensajes tan bonitos. En esta publicación Elizabeth escribió, Gracias a todos los que sin conocernos oran por nuestro hijo Christopher como si fueran familia. Que Dios sane a Christopher y a los otros muchachos, completa y rápidamente. Con Dios todo es posible, y Él protege a sus siervos, que le claman. Christopher es un niño de fe. Sabemos que Dios estuvo ahí con él y los demás niños, y no tenemos más que palabras de gratitud a Dios, que nunca nos falla. Como era de esperarse, esta publicación llegó a miles y miles de reacciones, ya que hasta el momento acumula casi 400.000 likes, y supera los 7.000 comentarios por parte de amigos, compañeros, incluyendo algunas celebridades. Esto fue Famosos de Cerca. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise, cada vez que subamos un video nuevo y no te lo pierdas. Al igual que checar todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.